Radio Noticias 99.9 Bueno, la asociación se llama Unión de Gasistas del Atlántico. Intentamos nuclear a la mayoría de matriculados que quiera pertenecer a la asociación, que sin fines de lucro, el solo fin que tenemos nosotros es intentar que el trabajo mancomunado con la compañía de gas sea fluido. Hoy por hoy tenemos alrededor de 35. Son todos del partido de la costa, la mayoría de la zona sur, y ahora estamos ya en conversaciones con gente de Santa Teresa y de San Clemente que se están empezando a acercar a la asociación. El objetivo principal es que la compañía de gas cumpla con la resolución I.1932, que es donde le marca los pasos a seguir dentro de los tiempos relacionados con la corrección de trámites, la aprobación de inspecciones, la conexión al usuario. Que desde que arranca el trámite hasta donde se debería conectar, estaríamos alrededor de los 75 días. La compañía cuando el usuario o el futuro usuario se presenta a preguntar en cuánto tiempo le van a servir el gas, le dice que en menos de dos meses estaría conectado. Haciendo quedar el papel del matriculado como desubicado, porque nosotros cuando vamos a una casa o a una construcción, a presupuestar le decimos que en menos de cuatro meses no va a tener gas. A través de la gestión de un ex gerente de la compañía de gas, Hugo Muraco, llegamos a tener las entrevistas con esta gente de distribución del interior, donde le pudimos esplayar durante una reunión de casi cuatro horas toda la problemática que sufríamos los matriculados. Porque el Enargas es un ente que se dirige directamente con el usuario. Nosotros somos un puente que nos pasa por arriba y le planteamos que necesitábamos tener un apoyo de alguna entidad, porque en fin y al cabo nosotros éramos el intermediario entre el usuario y la compañía distribuidora. Bueno, entendieron el caso, están gestionando, tuvieron reuniones con Gas de la Costa, con esta nueva directiva que tienen ahora, y próximamente van a venir a bajar un lineamiento de trabajo, porque a partir de los cambios de razón social, de Gas de la Costa y todo eso, quieren retomar lo que el reglamento dice, que ellos dejaron de lado para poder adquirir usuarios, porque si ellos trabajaban como se debía, había un montón de casas y edificios que no se podían conectar. Hoy la problemática principal es que nos encontramos que muchos constructores dejan el trámite de Gas para el último momento. Entonces, cuando vos llegás a levantar los trámites para presentarlos, te encontrás con que está todo tapado, y la compañía de Gas quiere ver la cañería en un 100% totalmente destapada, y te obliga a que vos rompas construcciones nuevas. Esta es una problemática muy fuerte acá. En Costa Esmeralda tienen otro problema más grande, porque allá se van a encontrar con gente de mayor peso, tanto económico como político, y no sé en qué va a terminar esto. Somos Radio Noticias 99.9